Baby Contigo yo lo quiero todo Y tú no te imaginas cuánto El tiempo se me hace eterno Duele no tenerte aquí ¿Por qué te extraño tanto? Y tú no te das cuenta Cuando me haces falta Si te vieras desde mis ojos Sabría por qué siento tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás me hago en el llanto Y aprendan un socorro más Libra de este quebranto Ahora cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Recuerda algo bonito Y estás tú Devuélveme el espíritu Cuando sea que volveré a verte Y quiero que me hagas saber Cuando fue que merecí perderte O a un año llorándote Extraño tus besos en la madrugada Tu amor ha cambiado de nada Hay cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada De qué forma te pido que vuelvas Hoy me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad No hagas que en el desierto me pierda Oh, 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 oh Y aprendan un socorro antes que se haga tarte mal Porque mi cama no receta otra alegrima Si te vieras desde mis ojos Sabría por qué siento tanto No me importa esta gran Quiero saber de ti Cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo Y no estás me hago en el llanto Y aprendan un socorro mal Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Recuerda algo bonito Y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos Y estás tú Ok Jimar Torres El que produce Yo mismo Pero si te vayas con mi salvador Oh, oh, oh Te dieras cuenta que te extraño tan Te extraño tan Y tú no lo amas Pero si te vayas con mi salvador Oh, oh, oh Te dieras cuenta que te extraño tan Estoy seguro de que comprendieras Que yo te estoy extrañando Pero si te vayas con mi salvador Oh, oh, oh Oh, oh, oh Te dieras cuenta que te extraño tan Y tú no lo amas Y tú no lo amas Y tú no lo amas Y yo no te tengo Pero si te vayas con mi salvador Pero si te vayas con mi salvador No te tengo Y tú no lo amas Y tú no lo amas Y tú no lo amas Y tú no lo amas